Con el permiso de ustedes, caballeros, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Karen Serrata. Ella es vocera y aspirante a diputada por la circunscripción número 5 de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, un placer estar aquí hoy con ustedes. Qué bueno tenerla con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. Muy bien. Vamos primero a hablar específicamente, ¿cuál es la circunscripción número 5 de Santo Domingo oeste? ¿Cuál es? La circunscripción número 5 es Los Alcarrizos, Pantoja, Palmarejo Villalinda. Santo Domingo, este no es Santo Domingo. Pertenece a la parte de Santo Domingo oeste, pero está compuesta por Los Alcarrizos, Pantoja, Palmarejo Villalinda, Pedro Brán, La Guayiga y La Cuava. La Guayiga. Grande, muy grande. Y muy poblado, con una densidad poblacional muy grande. Ahí sí, qué pena que no haya arrastre con los alcaldes. ¿Verdad? ¿Quién es el alcalde de Olacarrizos? Junior Santos. ¿De qué partido es? Partido Revolucionario Dominicano, secretario general del partido. Vale la pena. ¿Luego secretario general? Sí, sí. Bueno, es una circunscripción bastante grande. ¿Cuántos diputados se escogen ahí? Bueno, actualmente hay cinco. Ahora en el proceso, por el tema del poblacional, entra un diputado. O sea, serían seis. Seis. ¿Cómo está distribuido ahora mismo el pastel? El panorama. Sí. Está de los cinco que hay, uno lo tiene el PRM y los demás son del PLD. O sea, el PRD no tiene nadie ahí. No, en esta oportunidad no. Ok. Pero sí tiene sindicaturas en la... Sí, sí. No, prácticamente todas. Prácticamente todas las de la demarcación. Está Pantoja, está Pedro Brán y está también los alcaldesos. Y la de... Ah, bueno, porque Herrera no está incluido. No, porque Herrera no está incluido. Sí, sí, sí. Ese es uno de los principales problemas. ¿Dónde termina Santo Domingo Oeste y dónde comienza el alcaldesos? Sí, de hecho, incluso hay situaciones que se dan en la parte fronteriza de Pantoja y lo que es la circuncrición número dos, que hay incluso una situación ahí con las mesas electorales. ¿Esa es lo al carrizo? Sí, sí. O sea, pertenece a la circuncrición. Yo me acuerdo cuando Junior y Kimberly, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el proceso anterior que había... La Guayiga, ¿no? La Guayiga. Y Karen Cerrata, específicamente, ¿de cuál de estos municipios es? De los al carrizo. De los al carrizo. Ahí me crié, ahí he hecho todo lo que es mi vida de adolescente, de joven, todavía ya vamos caminando. Ok, entonces, vamos entrando en materia. Una candidatura, en esa circuncrición, que hay bastante gente y hay muchos políticos de tradición ahí, debe ser una tarea un poco fuerte. No hay que hablar de si es para una mujer o un hombre, porque estamos en igualdad de condiciones. ¿Cuál ha sido el trabajo que Karen ha hecho en esa jurisdicción, específicamente en el área de los al carrizo? ¿Y qué trabajo está haciendo ahora para conseguir esa plaza? Bueno, mira, en mi caso particular, yo creo mucho en la política responsable. Para mí, una política responsable es el contacto con la gente, el trabajo social, porque eso nos conecta con las necesidades básicas de la gente y saber a qué tú vas al Congreso, o sea, qué tú vas a representar, qué tú vas a hacer ahí. En mi caso particular, tenemos mucho tiempo como presidenta de una fundación sin fines de lucro, que es lo que nos ha permitido llegar a la gente y poder palpar de cerca todas las cosas que se van dando en la demarcación, una demarcación compleja, que de hecho hay zonas que tú ves que pertenecen a la misma circuncrición y que sus problemas son diferentes, o sea, las problemáticas son diferentes y para conocerla tenemos que estar en el día a día con la gente. Y ahora que el proceso de la, el PRD anunció que no va a ser primarias ni abiertas ni cerradas, sino que se va con un proceso de, ¿cómo le llaman? De convención de delegado. De convención de delegado en ese sentido. ¿Y usted cree que usted podría estar, por ejemplo, siendo ahora, en este mes, seleccionada como parte de la reserva de ese partido y no tener que someterse al proceso de la convención de delegado? Mira, el PRD en su... ¿Usted tiene la cuota de la mujer, puede ser? No, yo te digo a ti la verdad, yo digo que yo debo estar en la cuota de quienes tienen los números para ser candidata por el PRD. No, creo que la cuota es más que esa, vamos a decir, esa, esa obligatoriedad que da la ley para que se puedan incluir mujeres para que participen, no para que ganen. Yo no quiero ser candidata, yo quiero ser diputada. En mi caso particular, nosotros estamos preparadas para asumir o estar participando en cualquiera de los procesos que el partido entienda para la elección de sus candidatos. La reserva, ya prácticamente estamos encima de los plazos de la Junta Central Electoral. Hay que decir la verdad, para todos los partidos, esta nueva regla de juego ha sido compleja. Todavía hay situaciones que yo creo que ni los mismos partidos manejan con relación a estos temas. ¿Cuál es su posición sobre las rapes? Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad. En mi caso particular, no voy a hablar ni como vocera del PRD, ni quizá como militante del PRD, sino más como abogada. Yo entiendo que el arrastre, o todos sí o todos no, porque entonces hacen una clasificación de los que son los ciudadanos, los que pertenecemos, por ejemplo, a la provincia, tendremos el derecho a votar, pero no a elegir el candidato, por ejemplo, a senador de nuestra preferencia, mientras que otras localidades del país tendrán ese privilegio que está consagrado en la Constitución como un derecho de elegir y ser elegido. Karen, el PRD... Segundo, está de acuerdo con el voto directo y no está de acuerdo con el arrastre. Yo, yo, Karen Serrata... Pero a todo el mundo. Sí, Karen Serrata está de acuerdo con ese voto directo. ¿Y el partido ha fijado posición en cuanto a ese tema? Aún todavía el partido no ha fijado una posición pública sobre el tema de las rapes. Aunque sí el presidente, al día siguiente que la Junta emitió la resolución, dijo que estaba de acuerdo con lo que la Junta había hecho. Pero lógicamente no es una... eso fue una pregunta que le hicieron. Exactamente. No una posición oficial. Pero no una posición todavía definida. Oficial, sí. Exactamente, por el partido. Ok, el PRD es un aliado del gobierno y aunque el presidente de su partido ha dicho que van con candidaturas propias, eso todavía está por verse. Porque ya inclusive Renaldo Paret le pidió en un reconocimiento en el Congreso que fueran aliados de nuevo. Y ir aliado con el PLD que tiene vocación de ganar las elecciones no es un mal negocio desde el punto de vista político, vamos a decir. Y hay un elemento nuevo en que dicen que la tendencia del presidente Fernández, presidente del PLD, ha entregado una propuesta a la tendencia del presidente Medina en donde están ofreciendo algunas candidaturas que sean, que repitan automáticamente como se hizo hace cuatro años y eso implicaría que poca gente tendría oportunidad de entrar. La juventud, los nuevos jóvenes, las mujeres, los nuevos líderes que quieran participar. O sea, como que para llegar a un acuerdo vamos a mochar lo que sea, lógicamente con el objetivo de mantener la unidad. Ahí, sobre eso, su candidatura tendría un problema. Corre peligro. Corre peligro. ¿Qué a usted le parece? Bueno, miren, el caso, como tú lo vienes diciendo desde el principio, el presidente de nuestro partido, Miguel Vargas, ha dicho en reiteradas ocasiones que nos preparamos como partido para ir solo con candidaturas municipales, congresuales y presidenciales. Algo que es interesante en este proceso es el tema de la ley de partido. La ley de partido te establece un 20% para reservas y alianzas. En este caso son 823 candidaturas las que estarían en juego en este tema de las reservas y hay un 80% que los partidos de manera obligatoria van a tener que hacer sus boletas. Yo entiendo que al proceso no debemos tenerle miedo si hemos trabajado consciente, sabiendo que tenemos la potencialidad y el trabajo para ser candidata y posteriormente ser diputada. Yo entiendo que el proceso por sí mismo es un proceso nuevo, son reglas nuevas, va a traer cosas nuevas. Y es lo que esperamos, que dentro de esas cosas nuevas no se aniquile las aspiraciones de personas que venimos trabajando con el deseo de ir a una curula a aportar. O sea, yo creo que el proceso mismo irá diciendo cómo se van a ir dando las cosas. Sin embargo, las elecciones son matemáticas. Sí. O sea, el voto se cuenta y ahí no hay una magia. Si el PLD llega a un acuerdo en que va a mantener lo que hay en el Congreso, o sea, tiene sus diputados y tiene sus senadores, Eso es lo que propuso. Y vamos a obviarnos y vamos a obviar la parte municipal, lo que propone Leonel Fernández, según lo que se ha dicho, implicaría que ahí hay una cuota importante que ya va a permanecer. El PRM, que tiene una parte también no igual que el PLD, pero ha dicho hoy que su padrón ha aumentado en casi un millón de personas, de militantes, ¿no? Y creo que hoy cierra su padrón. Con un millón más implicaría que ellos se supone que deberían ir buscando una mejor cuota, que además es favorable para la democracia, que haya un buen equilibrio en el Congreso. Todo eso implica más riesgos. Ahí ustedes como nuevos aspirantes tienen que hilar muy fino. No sé cómo lo ve, si Real efectivamente lo desanima o no, o si trabajamos para esto y que nos consigan después otra cosa. Mira, Terreno, mira, hay un tema con eso, y en el caso de las aspiraciones tenemos que saber que los partidos políticos, los partidos del sistema han perdido cierto contacto con la gente en muchas ocasiones y la gente ya no ve los partidos como el aspirante, como antes. Antes la gente decía, yo votaba por tal partido porque ese es mi partido, no importa el candidato. Ahora la gente tiene una concepción diferente de lo que es la política y nosotros hemos estado viendo que hay gente que cuando quiere un cambio y ve a una persona con esas condiciones, no importa en el partido que esté. Te lo digo porque caminando con la gente yo he tenido la oportunidad de hacer contacto con gente del PRM, del PLD y de otros partidos emergentes que están en la disposición de apoyarnos independientemente de que estemos en el PRD. Lo que te quiero decir es que ahora la gente va a tomar más en cuenta el trabajo y el contacto directo que siempre se tiene con ellos. Ya antes, para tú posicionarte... ¿Usted está muy confiada con su voto? Yo sí, yo sí. Estoy muy confiada del trabajo que nosotros hemos venido realizando. Y es lo que te digo, es la tendencia al cambio. De hecho, mundialmente hemos visto que los jóvenes están ocupando una posición importante en los procesos electorales. Y eso te dice que hay un cambio de paradigma en la política. Y yo creo que el 2020 no será la excepción para República Dominicana. Sin embargo, realmente, como dijo al inicio, la ley de partido, que todavía muchos políticos ni siquiera entienden bien, le va a causar también otro problema más. Porque esos militantes que usted, cuando hace su recorrido, desde el punto de vista de su fundación o política, que dicen que son del PRM y que le van a apoyar, cuando tengan la boleta en la mano dicen, bueno, aquí hay un problema con el arrastre. Si yo voto por Karen Serrata, no voy a votar por el senador de mi partido. Porque ese no es el que ella va a arrastrar. Entonces, ahí viene el dilema. Ah, lo siento por ella. Bueno, en las próximas elecciones puedo ayudarla. Eso es un tema. Lógicamente, su posición personal es que no está de acuerdo con eso. Pero hay que ver la parte institucional. Lo que pase también, porque hay un proceso abierto en el Tribunal Constitucional con relación a eso. Ah, bueno, también, que todavía está en disputa de que el Tribunal Constitucional opine. Sí, probablemente no sobre ese tema. Karen, en su función social, que habla de que tiene una fundación sin fines de lucro, una ONG. Sí. ¿Qué es lo que hace esa fundación? ¿Y a qué se dedica? ¿Y de cuándo la tiene? Nosotros tenemos aproximadamente seis años trabajando con la fundación. No es un tema de política. Yo creo que es un tema de pasión. Lo que nos mueve es ese tipo de trabajo. La satisfacción de poder dar la mano. Y que se sepa que es una fundación sin fines de lucro, que no tiene ningún presupuesto del Estado. Nosotros lo hacemos con la voluntad. Y yo creo que cuando se tiene voluntad, se hacen muchas cosas. Esta fundación básicamente se dedica a llevar ayuda a sectores vulnerables. Nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a hacer actividades con las mujeres para el tema del empoderamiento de las mujeres. Llevar, por ejemplo, un alivio en tiempo de escolares, de las madres. También llevar algunas raciones de alimento. Pero yo me he cuidado mucho de algo. Nosotros hemos visto que la política tradicional es siempre esas fotos sonriendo con una pose para llevar quizá algo a una persona que lo necesite. Yo creo que debemos cuidar mucho la integridad y la dignidad de las personas. Si nosotros hemos hecho algún trabajo, nos gusta que se vea en el momento que estamos, por ejemplo, haciendo una jornada médica, como fue el caso de ayer que estuvimos en una de las comunidades de los Arcarrizo, en la Unión específicamente, que se vea el trabajo, pero que no se juegue con la dignidad de la gente. Que si yo te doy algo, porque yo entiendo que es un tema de ayuda, yo no tengo que mostrar tu rostro, porque yo creo que debemos ir cuidando eso y también tenemos que ir haciendo que la política sea algo diferente. Sin embargo, es importante también reconocer que en política eso no aplica mucho, porque la política también es exhibir lo que hago. Y yo sé que ayudar a los más necesitados, los más vulnerables, siempre es una buena tarea. Es un buen reconocimiento de la gente y hay mucha gente que necesita. Pero, por ejemplo... Entonces, hay pocos que ayudan. Sí, sí. Entonces, si hay poca gente que ayuda y mucha gente que necesitan, y alguien como usted lo hace, pues debe decirlo. Está bien que no te ponga... Bueno, que no ponga el nombre o la cara de... Eso es lo que te digo, por ejemplo, si tú te vas a mis redes sociales, tú vas a ver el trabajo. Pero, por ejemplo, yo no voy a ir a darle una canastilla, quizá a una mujer, madre soltera, que necesite una canastilla, y voy a mostrar su cara. Nosotros vamos, hacemos el trabajo y le tapamos el rostro a la persona, porque entendemos que es un asunto de dignidad humana. La que tiene que saber que se lo dieron fue la persona que le dieron. Exactamente. Nadie tiene que saber que esa cara es la cara de que ella necesitaba en ese momento una canastilla. Yo creo que hay que ser cuidadoso con eso. ¿Cómo va el tema de la posibilidad de alianzas entre el Partido Revolucionario Dominicano y otros partidos como el PLD, que hay una alianza vigente en este momento para este periodo? El PRD, luego de los fallos, vemos que ha tenido que hacer unos ajustes en su, nombrar de nuevo su directiva, hacer de nuevo su asamblea, ahora se va a someter a un proceso interno, tiene que marcar las candidaturas. Se habla mucho de que, inclusive, con esta posibilidad de acuerdo entre Danilo y Leonel, de que el acuerdo iría en el caso de que Danilo sea el candidato, o el danilismo, no el caso de los leonelistas. Ahora se pone un acuerdo sobre la mesa y ya se comienzan a barajar las candidaturas. Uno de los principales alcaldes del PRD es el mismo caso de Junior Santos, de los Alcarrizos, que es su vecino, y de su partido. Y ya hay problema hoy porque el PLD quiere un candidato al alcalde de los Alcarrizos, si hay esta posibilidad. ¿Cómo usted ve el acuerdo entre el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, yo digo que en política no se puede nunca descartar este tipo de acuerdo. Ahora bien, el partido se ha encaminado en todo este tiempo a trabajar para fortalecerse. Independientemente de que haya o no acuerdo, el PRD irá en el 20 con boletas, con candidatos potables, con boletas, con muchas posibilidades, porque realmente el partido se ha mantenido trabajando. Después de estos procesos del Tribunal Superior Electoral, hemos visto un partido dinámico, un partido que en los últimos días vimos seis actividades consecutivas para poder lograr cumplir con los temas que teníamos pendientes con la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Y con relación al tema de las alianzas, ya estamos cerquitas. Ya el día 7 de este mes... Es el domingo, ¿verdad? Exactamente, ya se debe hablar de si hay o no alianza. Y yo creo que al final de cuentas el Partido Revolucionario Dominicano tomará la mejor decisión sin lacerar lo que sería el crecimiento y el fortalecimiento del partido. Todavía Miguel Vargas no ha hablado de lo que tiene que ver con la posibilidad de una alianza a nivel presidencial. ¿Si se va a mantener con el partido o van a esperar? No, Miguel Vargas lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Nos preparamos para ir solos a la contienda electoral del 20 con boletas municipal, congresual y presidencial. O sea que por eso todavía el tema de la alianza... La gente hace la conjetura de la alianza porque obviamente tenemos una alianza coyuntural hasta el 2020. Coyuntural. Eso no quiere decir que el PRD se fusionó al PLD. El PLD es el PLD y el PRD es el PRD. Un acuerdo. Como decía el... Este es el acuerdo. Exactamente. Y al final de cuentas todos los partidos van a apelar por llegar a un acuerdo que sea favorable para cada una de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso que ustedes establecen de que hay un tema pendiente en el PLD con relación a quién podría ser el candidato con miras al 2020, hay un tema. Todos sabemos que en este proceso, parte de lo que es la ley de partido te dice a ti que todo lo que se está haciendo es a ciegas. O sea, las alianzas serán a ciegas y serán de partido a partido sin importar el candidato presidencial porque eso ya se va a ver a finales de año, o sea, octubre, noviembre. Entonces, realmente, las alianzas en este momento bajo esta ley están a ciegas, igual que las reservas. A ciegas implicaría también que como no se divulgaron, si el resultado de lo que pasa en el PLD a lo interno presidencial, yo como partido que fui aliado a ciegas, me puedo salir. Porque no se ha dicho nada. No, es que la ley de partido no es así ahora. Bueno, pero estamos hablando. Eso era antes que tú decías, bueno, déjame esperar y déjame barajar a ver cuál es el candidato de tal partido. No, y si no me ponen de reidor y me paso para diputado. Me entiendo, ya eso no se puede. Muy bien, pero si fue ahí, ¿cómo entonces no a ciegas? Porque la Junta no se enteró. Porque se supone que si la alianza es a ciegas en el trayecto, la Junta no sabe que ese partido va aliado con el PLD o con el PLD. No, recuérdate que los plazos de la Junta son fatales. Sí, la Junta te está diciendo cuándo son las cosas, no cuándo los partidos quieran. Yo sé que sí, es 7. Recuerda que antes los partidos esperaban todo para última hora y estaba el corredero que no se sabía qué era lo que se iba a hacer con lo que había. Hay que buscar en la ley algunos bajaderos. Sí, como algunos atajos. Lo que se usa mucho, ¿verdad? Los bajaderos. Sí, sí, algunos atajos que pueden darle un break a los partidos. Bueno, es que la ley es específica. Te está diciendo que el día 7 de junio tiene que decir si va o no aliado. Y en cuáles renglones va aliado, cuáles son las reservas ya el 22 de junio. 7 de junio ahora. De junio, esto es ahora. Sí, el domingo. Sí, eso es ahora. Incluso, es lo que te digo, hay un problema con ese tema porque es la primera vez que hablamos de ley de partido y de estas reglas de juego y entonces estábamos acostumbrados a que las cosas se hicieran. Vamos aliados en todo, no importa lo que pase. Y ahora tienen que decir todos los partidos, vamos a aclarar esto. Exacto, el viernes. Tienen que decir dónde van aliados. Sí. Ay, yo pensaba que era una mala cuota las reservas. No, no, vienen alianzas, fusiones y reservas. Ahora, el domingo. Ahora. Entonces, ya el 22 de junio. No es domingo. El 7 de junio viene ese proceso, reservas, alianzas y fusiones. El día 22 ya los partidos están supuestos a decir dónde van aliados y cuáles fueron las reservas que se hicieron. Todo sin nombre. Todo sin nombre. Entonces, realmente. Todo sin nombre. Todo sin nombre. O sea, porque también. Pero tienen que decir, tanto diputados, Norte, el PRD va aliado al Partido de la Regresión Dominicana en lo Alcarriso. Así mismo. Porque, desde ahora. Desde ya. Entonces, esa es otra parte que le da la ley de partido a los que aspiramos. ¿El 7 o el 22? No, el 7. El 7 son las alianzas y las reservas. Ya el 22, los partidos dirán, bueno, mira, nosotros fuimos aliados, pero ya el día 7 tienen que llevar eso a la Junta Central Electoral. Entonces, ya las reglas cambiaron. Ya eso de que déjame esperar quién va a ser el candidato de allí porque me convenga uno más que otro, ya eso se acabó. Además de eso, con el tema de las reservas, por ejemplo, lo que aspiramos, si dicen en los Alcarrisos, nos reservamos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, dos diputaciones, una diputación, y de esas diputaciones que faltan para llenar la boleta van tantas a la contienda. Entonces, ya tú sabes como candidato o como aspirante, si sigues o paras. O si tú reduces la velocidad o si tienes o no tienes posibilidad. Lo que te dice de lo mismo de la ley de partido, que antes los candidatos, ya a esta altura de juego, todo estuviera lleno de vallas. Inversión, 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 y que después entonces te dijeran, mira, tú no vas. Es complicado. Por lo menos ayuda a eso el candidato. Exactamente. Pero también, usted porque tiene una fundación que ha sido muy clara, que dice que no la... Usted hace un trabajo comunitario, por eso le conoce, pero quienes quieren participar en la política, que no son conocidos, yo antes voy a decir una cosa. Tienen que hacer su nombre. Es difícil, es difícil tú hacerte un espacio sin tú poder hacer campaña política. Sí. Pero, por ejemplo... Porque tú se lo has dejado todo al WhatsApp y a las redes sociales. Sí, pero te voy a decir una cosa. La herramienta más poderosa que tienen los aspirantes ahora mismo son las redes sociales. Y le voy a decir por qué. Yo he ido a sitios, por ejemplo... Es por el costo, no es por... No, no es la penetración. No, es la penetración también, porque te voy a decir una cosa. Tú te vas a Facebook y tú vas a encontrar ahí que el rango de personas que manejan Facebook de edad es mayor que el que maneja, por ejemplo, Instagram. Y te digo porque, por ejemplo, yo hice un videíto para hablar de las aspiraciones y todo eso y yo he ido a sitios que me han dicho, Cap, tú estás aspirando. Sí, sí, yo vi un video tuyo, gente, que yo no tengo ni siquiera agregada a mis redes sociales. Entonces, lo que te está diciendo que si tú le das buen uso a las redes sociales es una buena herramienta. Porque incluso aquí se han ganado incluso candidaturas a nivel... Y entra sin permiso al aparatico. Normal. Allá no hay problema con los mítins. No hubo problema en los alcarrisos. No se hiciera un mítin abierto. Ni la Junta Central Electoral mandó a quitabaya. No, 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 no. Porque hayan sido muy cuidadosos con eso. En el caso de, por ejemplo, de Junior Santos sabemos que es un político a carta cabal y es una de las personas que más se ha adentrado con el tema de la ley de partido dentro del partido y obviamente él, como alcalde, como alto dirigente del partido, pues él ha cuidado todo eso. Como vocero del partido, Karen, ¿cuánto ha crecido el padrón del PRD en estos cuatro años? Bueno, mira, nosotros tenemos números que maneja el partido. Nosotros estamos ya sobre los dos dígitos. O sea, vamos a hablar de 11 o un 12 por ciento. Incluso las encuestas, cuando se hacen por demarcaciones, vemos que el crecimiento sí se nota. Y yo creo que si en esta contienda electoral nosotros nos abocamos como partido a llevar boletas interesantes, pues esto va a dinamizar el partido y veremos un partido, un PRD diferente de cara al 2020. Definitivamente. Ya más de dos dígitos. Sí. Está muy bien. Sí, vamos caminando muy bien. Pues terminó en seis, más o menos, las elecciones. En las pasadas elecciones sí, cinco puntos y tanto. Que eso va a cambiar drásticamente en esta próxima contienda. De hecho, la gestión que ha hecho el presidente Miguel Vargas en la cancillería ha sido muy buena. Muy buena. Es el 5 por ciento de los votantes, ¿verdad? Sí. O de los que pueden votar. No, del padrón electoral. No, pero hablando de los que sacó, de los votantes. De los que sacó en las pasadas elecciones, exactamente, del padrón electoral, el 5 por ciento. De 5.6. Es lo que votó, lo que sacaron en las elecciones pasadas. O sea que el 10 por ciento son 560 mil, el 1 por ciento son 56 mil. Estamos hablando que un partido para mantenerse por encima del 5 por ciento tiene que sacar, ahora 250 mil personas. Sí, más o menos ese es el cálculo matemático. 250 mil personas. Y yo creo, es lo que te digo, en el caso, por ejemplo, del PRD, el PRD tiene una ventaja. Y es que el PRD es un partido con mucha historia. Y poca gente en República Dominicana no ha sido militante del PRD. Entonces, el PRD está trabajando. De hecho, yo no sé si ustedes le han dado seguimiento. En el último año y medio ha sido el partido que más juramentaciones masivas ha hecho. que más ha integrado, por ejemplo, personas que vienen de las iglesias. Entonces, usted dice que el PRD tiene que recuperar a su gente. El PRD lo está haciendo. Lo está haciendo porque es un trabajo constante con la gente. Y de hecho, esa ideología socialdemócrata nos llama nuevamente a incorporar todo lo que es la sociedad en sentido general, los comunitarios, las iglesias, las mujeres, los trabajadores. Y en eso está el PRD. Bueno, eso vamos a ver las elecciones. Ahí se van los números. Ahí van a estar. ¿Usted tiene información de unos diputados del Partido Revolucionario Moderno que pueden pasar en esta semana al PRD? ¿Volver al PRD o pasar al PRD? Bueno, mucho se ha comentado en redes sociales. Mucho se ha comentado... ...12 diputados que hay y de los cuales hay uno donde usted quiere que se candidata. ¿Usted ha oído eso? Bueno, se comenta mucho en redes sociales. Los medios de comunicación y así lo han dicho. Como PRD y como vocera no te puedo decir que sí porque realmente eso no se ha dicho de manera oficial. Ahora, si llegan, bienvenidos sean. Le vamos a abrir las puertas de par en par para que lleguen los compañeros que regresan y los que llegan por primera vez al PRD. O sea que yo entiendo que al final de cuentas todo es ganancia. Bueno, finalmente licenciada si usted le quiere dejar algún mensaje a los votantes a la gente de su partido que tienen dos o tres meses difíciles ahí para elegir todos sus candidatos y precandidatos. Sí, ya estamos sobre ese tiempo fatal. Lo que le puedo decir a la gente de mi circuncrición es que me he pasado mucho tiempo caminando y conozco cada una de las necesidades tanto de los Alcarrizo como de Pantoja, Pedro Brán, La Coaba, La Guayiga y que mi compromiso con los votantes de los Alcarrizo es hacer una política diferente una política con sentido humano y que cuando lleguemos al Congreso lleguemos a aportar lleguemos a aportar y no porque sea mujer sino porque tenemos la capacidad de crear y de hacer ese cambio que la gente necesita. Le damos las gracias pues a la licenciada Karen Serrata Fuerte Ella es vocera y aspirante a diputada por la circunscripción número 5 de la provincia de Santo Domingo Oeste ¿verdad? por el Partido Revolucionario Dominicano Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias a ustedes Gracias a ustedes